¡Para Guay! ¡Para Guay! Estuvo demasiado bien. Paraguay no se puede pedir más. Estuvo sufrido el juego, pero llegaron los penales. Cinco penales, cinco goles. No se puede pedir más. Que venga España, que venga Portugal, que venga el que quiera. Paraguay sigue octavos de finales y ahí seguimos. Le vamos a ganar. Que venga el que sea. ¡Vamos, Alvin Roja! ¡Vamos! Seguro que quiero.